¿Qué te genera haber ganado tu primer título profesional? Así es, bueno, la verdad que muy contenta. La verdad tuve partidos muy duros, pero bueno, jugué un gran nivel esa semana y por eso fue el torneo, ¿no? Yo venía, bueno, con una gira de dos meses. La verdad estaba inscrita, más que nada porque era mi país. Pero siempre mi idea en la cabeza era bajarme cuando yo llegué, pero bueno, mi entrenador ahí me dijo que lo juegue y fue una excelente idea, la verdad. Ya te digo, al ser en mi país, eso me insinuó mucho a anotarme en el torneo. ¿Cómo lográs combinar el tenis con el estudio? Bueno, sí, la verdad que es algo que cuesta, ¿no? Si el año pasado tuve 120 faltas, no te lo llevo la cuenta este año, pero creo que tengo muchas más. Pero bueno, es algo sumamente importante para mí el tema del colegio. Mis padres le dan mucha importancia también y trato de llevarlo como puedo. Cuando no estoy, hago trabajos por mail y cuando estoy en el colegio asisto y trato de ser una alumna normal como todos los días. ¿Cómo ves el papel, Lourdes, de la Asociación Argentina de Tenis, que transmite estos valores, ¿no? Sobre todo del equipo también argentino, de la Fed Cup, que ha jugado Junior Davis Cup. ¿Qué análisis podés hacer de la gestión? Bueno, la verdad yo creo que la Asociación cumple un papel muy importante, ¿no? Para los juniors, a mí particularmente apoyaron mucho siempre, desde chica, desde que yo empecé a jugar, a nivel mundial. Creo que la Copa Davis ha motivado mucho a los chicos para jugar. Creo que sí, es una gran... La Asociación la verdad ayuda mucho al tenis, a menores. ¿Cuál es el jugador que más cosas le pudiste sacar para tu juego? Admiro mucho a Federer, la verdad que me encanta verlo jugar, me divierto. Obvio, todo el mundo quiere imitar a Federer, es medio difícil. Pero con respecto al tenis de mujeres, no es que me aburre, sino que por ahí no me atreve mucho mirarlo cuando miro un partido de Federer o de algún jugador que me gusta, ¿no? Pero cuando miro tenis de mujeres, lo que trato de hacer es verme reflejada yo con alguna jugadora. ¿Cuál sería la diferencia en lo mental que has podido lograr? Creo que antes eras, o mencionabas, un poquito más inestable y ahora has podido seguir más en partido, ¿no? Cuando era más chica, por ahí era muy competitiva, entonces quería ganar a toda costa. Pero ahora aprendí a... soy más tranquila jugando, antes por ahí perdía la calma. Y yo creo que es todo un proceso de maduración. Ahora trato de ser tranquila, jugar, pensar y hacer lo mejor posible. Y si no sale, no sale, pero bueno, dejando todo. Gracias.